Ires conmigo en cada momento Aunque siento desmayar Y en esa vida suceden cosas Que tú jamás podrás descifrar Soy imperfecto, no entiendo por qué me amas Te he fallado, intento, me levanto y me caigo Yo sé que lo que dijiste no es sin valor Confío en ti Eres mi tú, eres mi abrigo Tu voz me llama cuando me llame O más te necesito en cada momento Tu amor siempre está conmigo Aunque a veces te fallo En mi peor momento Todos se fueron Tú me dices Nunca te he dejado sola Yo no coloco pruebas que tú no puedes vencer Levántate, levántate Camina que voy contigo Vendrán momentos complicados Confías Yo estaré contigo Aunque a mí me vaya De siempre y de muerte No te mire mal alguno Estás conmigo Jesús Eres mi todo Eres mi abrigo Tu voz me llama cuando me llame Cuando me llame O más te necesito en cada momento Y tú Ay Ires conmigo en cada momento Aunque siento desmanza Y en esa vida suceden cosas Que tú jamás podrias descifrar ¡Suscríbete al canal!